Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al cuarto encuentro organizado por la Cátedra Libre Laudato Si, denominado Los Sueños de Querida Amazonia, la sabiduría de los pueblos originarios y el arte del buen convivir, a cargo del doctor José Ángel Quintero Weir. Querida Amazonia es un texto singular, un documento de importancia magisterial que presenta de manera explícita los nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral. Y para adentrarnos en la reflexión en torno a este tema, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor José Ángel Quintero Weir, catedrático de la Universidad de Zulia de Venezuela y miembro de Huajiragua, que es la Organización Intercultural de Educación Autónoma para la Autonomía de las Comunidades y Pueblos Indígenas. Además, es reconocido por su gestión cultural y su rol activo en el desarrollo de los medios de comunicación como radios populares, diarios y seminarios. Es autor de Memoria de la Gente de Agua, Cartografía de la Memoria de los Añú, editado en el año 2023, y Conocer desde el Sentipensar Indígena, Teoría y Práctica del Conocimiento para la Vida, editado en el año 2022. Actualmente estudia y traduce la palabra de David Copenagua. Recordamos que la Cátedra Abierta Laudato Si está organizada en forma conjunta por la Asociación Civil de Ecología Integral, Laudato Si, y la Universidad Nacional de Santiago del Estero, por intermedio de la Escuela para la Innovación Educativa, y el Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la Llanura Chaqueña. Antes de dar inicio a la actividad, agradecemos a todos y todas las personas que están aquí presentes, docentes, no docentes, estudiantes y bueno, público o comunidad en general. Antes de comenzar con la charla, invitamos al doctor Gustavo Carreras, coordinador de la Cátedra Laudato Si, a brindar unas palabras de bienvenida. Hay una canción santigueña que dice, entre mi pago sin golpear. Como que Santiago del Estero se caracteriza por tener las puertas abiertas, ¿no? Siempre, y recibir a los hermanos con un abrazo muy fraterno. Este cuarto encuentro de la Cátedra Libre, que tiene como título Los Sueños de Querida Amazonia y el Buen Convivir, es continuación de los Encuentros Anteriores que ya se habían desarrollado durante el año, ¿no? Y uno de los encuentros, en uno de los encuentros, tratamos explícitamente los sueños de Amazonia, de querida Amazonia, ¿no? Y en uno de los sueños, en el sueño social, Francisco dice, sueño con una Amazonia en donde sus pobladores puedan elegir y llevar adelante su propio buen vivir, ¿no? Y después hace muchísimas críticas a cómo la sociedad occidental, con su modo de concebir la civilización, el desarrollo productivo, ¿no? Continúa, de alguna manera, una actividad colonizadora que no solamente destruye la tierra, se la quita a sus legítimos dueños, sino que también expulsa a los legítimos dueños hacia las periferias de las ciudades, ¿no? Y en este sentido, la reiteración es, se sigue colonizando, se sigue utilizando métodos colonizadores, extractivistas, se sigue imponiendo una cultura de consumo, etcétera, etcétera, que rompe con la sabiduría de nuestros pueblos originarios. Y en la fecha elegida, que es hoy 11 de octubre, tiene que ver también con esto, ¿no? Con que hoy festejamos el último día, diremos, de independencia, de libertad de nuestros pueblos originarios. Le damos la palabra a José Ángel para que nos hable de este tema y nos ponga, diríamos, en la sintonía adecuada, que es la de escuchar la sabiduría de estos pueblos. Muchas gracias, José Ángel. Gracias a ti. Voy a iniciar entonces, dado que están hablando de los sueños de la Amazonía, de David Copenagua, y David Copenagua, ese no es su nombre, pero tampoco es un seudónimo que él haya asumido. Este, entre muchos pueblos indígenas, no se nombran a las personas. De hecho, entre los Yanomamis, que es el pueblo de Copenagua, no es, no es, digamos, correcto decirle su nombre frente a los demás. Es una falta de respeto, más bien, o algo que ellos no aceptarían, llamarlo por su nombre. Este, y Copenagua es un nombre que él asume en un momento, en un momento muy determinado de su vida, porque es el momento en que el espíritu de las abejas, Copenagua son las abejas, son las abejas, son abejas que atacan. Y entonces, él se enfrentó a una situación y lo protegió el espíritu de las abejas. Y a partir de ese momento, él era un copenagua. Y David es un nombre que le dieron los misioneros ingleses, o norteamericanos, más bien, por David, misioneros protestantes que estuvieron ahí con los Yanomami en la selva amazónica del costado de Brasil. Pues, David Copenagua ha tenido un sueño, y el sueño es que los hombres blancos escuchen. Ese es su sueño. Y por eso, él entabló relación con un antropólogo francés, creo, se llama Bruce Albert, y le pidió que registrara su palabra, pero para que le ayudara a que esa palabra pudiera llegar a todos, a que llegara mucha gente, porque los Yanomami y todos, la mayoría de los pueblos indígenas, o por lo menos los con los que yo he andado, estamos en el convencimiento de que nos aproximamos a un tiempo, a un colapso, a un colapso de la tierra y del mundo, por la vía en que, por la vía que vamos, por el camino que llevamos. Y por eso, Copenagua le pidió a este hombre que registrara su palabra, no para aparecer, sino para que escuchara aquellos que él creía necesitaban escuchar para entender a lo que nos enfrentamos todos. No solamente los pueblos indígenas, no solamente las comunidades campesinas, no solamente las comunidades negras, no solamente los de abajo, sino todos, todos, incluyendo estas o las grandes ciudades o los pobladores no indígenas, no campesinos, habitantes de las grandes urbes. Este, porque para los Yanomami, en este caso, Yanomami, Copenagua, el cielo se va a caer. El cielo se va a caer. Y entonces, yo voy a leer una cosa que apenas traduje ayer, que dice él, era un momento muy difícil. Y él dice, a veces me quedo despierto a mitad de la noche y me siento solo entre gente dormida en nuestra casa de Huatorique. Entonces, mis pensamientos se van escapando lejos, uno tras otro, sin que logre detenerlos. Me agito en la maca, sin conseguir dormir. Pienso en nuestros, en nuestros ancestros, que en el primer tiempo se transformaron en cacería. No dejo de preguntarme, ¿dónde realmente los seres de la noche emergieron a la existencia? ¿Cómo era el cielo en el primer tiempo? ¿Quién lo creó? ¿A dónde fueron los fantasmas de todos los que murieron antes de nosotros? Entonces, por fin, mi espíritu se calma y consigo descansar. Muchas veces también, pensamientos acerca de los blancos vienen a atormentarme. Allí pienso, cuando mi madre me llevaba en su regazo, estos forasteros estaban aún muy lejos de nosotros. Nada sabíamos de ellos. Nuestros mayores no desconfiaban que un día ellos nos matarían a casi todos. Hoy comprendo que ellos destruyen nuestra selva y nos maltratan solamente por ser gente diferente a ellos. Por eso, si intentamos imitarlos, las cosas serán aún más ruines para nosotros. Es por eso que, cuando me hice adulto, decidí guardar en mí los decires de nuestros abuelos. A pesar de haber muerto hace mucho tiempo, es con los cantos de los chapiri, espíritus del bosque, que mi pensamiento puede extenderse hasta las nacientes de los ríos o hacia las lejanas selvas y aún más allá, hasta los pies del cielo. Es con ellas que puedo ver lo que nuestros antiguos conocieron antes de mí, que puedo contemplar las imágenes del primer tiempo, tal como ellos lo hicieron al descender mucho antes de yo nacer. Así es, nunca voy a querer dejar de imitar a nuestros antepasados, pues ese es nuestro modo de ser sabios. Dios, disculpen, pero no puedo contener. La invitación para hoy fue hablar de la sabiduría de los pueblos y ese arte que llamamos del buen convivir. Tanto para los añú, yo tengo una dificultad, quiero explicarles esto previo. Y es que, por la línea materna, que nosotros somos matrilineales, yo debo asumirme guayú, puesto que todas mis abuelas vienen de la matriz de un clan guayú llamado Epinayú. Pero por la vía paterna, yo vengo, mi abuela o mi bisabuela paterna, era añú. Entonces, ¿por qué yo, los guayú siempre me dicen, tú eres un traidor? Porque te asumes añú cuando tu abuela materna es guayú. Y yo les dije, es que, siempre les digo, es que a todos nos toca siempre estar con el más débil. nunca se vayan con el fuerte. Es posible que el débil esté equivocado, pero nunca apoyen al fuerte, siempre apoyen al más débil. Necesita equiparar la fuerza para llegar a un acuerdo. Eso es una ley entre los entre los palabreros. Y yo soy un palabrero. Por eso me asumí añú, cosa que agradó mucho a mi papá. pero nunca dejo de de ser guayú. Por eso me muevo en los dos mundos y hablamos las dos lenguas. Así que, tanto para los añú como los guayú, coincidimos en pensar en que el universo con todos los mundos que dentro del universo están, incluida la tierra, así como todas las estrellas y todos los soles y todas las constelaciones, todo emergió justo cuando las fuerzas de la gran oscuridad y de la gran claridad entendieron que no es posible la vida sin un compartir, sin un intercambio de energías sin un cortar una parte de sí para entregarla al otro y que el otro corta parte de sí para entregársela al al con al que con el que está compartiendo. Eso eso se convierte para los añú también también para los guayú en un principio fundamental de la vida. La vida no es posible, la vida no existe sin un cortar, compartir entre diferentes. A eso lo llamamos oocoto. Oocoto es una palabra que tiene una significación que no puede ser dividida, no puede ser separada, es cortar, compartir, así, junto, cortar, compartir, porque se trata de que solo compartimos aquello que hemos cortado de nosotros. No piensen cuando digo cortar no piensen en un cuchillo, en un machete, no piensen en eso, piensen más bien en un desprendimiento de lo que podemos otorgar y otorgamos a los otros en función de recibir de los otros aquello que los otros desprenden de sí para entregárnoslos y así ambos entonces vivimos, entonces multiplicamos nuestra existencia. Cortar, compartir no es más que entonces el ejercicio de la complementariedad, la vida es complementariedad, no existe la vida sin complementariedad. la vida y el vivir de todo lo visible o invisible presente en el universo es a partir de ocoto entre los diferentes que hacen brotar entonces como un poderoso aliento la energía de vida en los todos los seres que en el universo estamos. A esta energía de vida los añú la nombran como ariyu pues en efecto se trata de una fuerza ariyu es una palabra construida o más bien una expresión que se construye a partir de ara que es fuerza la partícula i una doble i por eso pedí la para ver si escribía para que no se fuera un loco y que cuando está presente es porque es la capacidad de transformar entonces es una fuerza transformadora y que transforma a todo lo que emerge a todo lo que surge de esa fuerza y que se llama you es you entonces ariyu es una fuerza transformadora es una energía vital el ariyu del universo es como un gigante un gigante que eternamente camina por el espacio infinito y al hacerlo corta y comparte su ariyu con todos los mundos incluyendo a la tierra las lunas las estrellas que perpetuamente siguen su caminar para los guayú en cambio esa misma energía ariyu ellos la llaman aseyu y de acuerdo a su sentipensar es la fuerza que conforma el poderoso espíritu creador de amuche amuche es el gran creador el gran hacedor de la tierra y de cuyo corazón y como cuarta generación brotaron los más lejanos ancestros de los guayú pues amuche fue el que modeló a la tierra como una gran vasija de barro femenina representativa del vientre de la mujer que incuba y emerge la vida de todos pero hablemos de otro pueblo los barí son habitantes de la montaña de la sierra de perijá ellos nombran a esa misma energía a esa misma fuerza que nosotros llamamos arillo y los guayú aseyu ellos la llaman ñambo bicoray ñambo bicoray pero es la misma energía que sustenta y contiene a todos los cuatro cielos que conforman al espacio infinito esos cielos dicen los barí son sakbada barún o sakbada bibarún que es el cielo más lejano el más lejano en el infinito kokda sabba es el tercer cielo que es la región del viento fuerte y el lugar a donde van a vivir todos los muertos barún ashua es el segundo cielo y es el gran espacio por donde viajan ñandou que es el sol y chipbike que es la luna cortando y compartiendo ñan ñan que no es la revista de Alberto tazos es ñan como energía el ñan de Alberto es camino pero es un es un compartir ñan en el caminar en el caminar en eso se parece con todo lo que está sobre ictá ictá es la tierra y todos están cortando y compartiendo vida para el vivir de todos finalmente está el cielo que vemos nosotros ese es barún es el primer cielo que es el que vemos cubierto de boros bar que son las nubes en medio de todos estos cielos desde el cuarto hasta el primero están siempre circulando todos los mundos todos los mundos cuando hablo de mundos hablo de los planetas las constelaciones las estrellas estoy hablando del universo y todo eso según los barí está sostenido por la energía vital de ñam boví coraje digo esta relación o esta relación de conceptos que cada uno de estos pueblos de nuestros pueblos han reflexionado han este extraído a partir de su experiencia con el universo y el mundo para definir el camino de sus vidas es decir la vida de las comunidades en la tierra no puede ser desprendida de la vida del universo no puede ser desprendida del cosmos de hecho cuando una mujer añú obtiene marido y lo atrae hacia el territorio de su familia de su casa no se le puede construir una casa nueva un palafito nuevo este hasta hasta que no aparezca la constelación de estrellas a la que la familia se ha adherido cada una de nuestras familias tiene una constelación a la que vemos y cuando llega esa constelación sobre nosotros es la celebración de esa familia es como quien dice el cumpleaños de todos no hay cumpleaños personales hay cumpleaños familiares y ese cumpleaños está en relación con la aparición de la constelación a la que estamos aliados a la que pertenecemos entonces el hermano mayor al observar la constelación ve la estrella que no ha sido ocupada y esa es la estrella sobre la cual se va a construir el palafito en el espejo del agua si la constelación estuviera ya cubierta y hay otras hermanas que se casan entonces lamentablemente esas hermanas con sus maridos deben irse a otro lugar a buscar una nueva constelación pues entonces como vemos el principio fundamento de la vida es la energía que cortamos y compartimos entre todas las comunidades de seres que estamos y estoy hablando de plantas animales insectos aguas tierra viento montañas selvas desiertos seres visibles e invisibles y por supuesto las comunidades humanas pues todas estamos dentro del caminar del mundo estamos dentro del mundo y caminamos con el mundo que a su vez está en el cuerpo el mundo la tierra está en el cuerpo del universo en su propio caminar es así como la vida ha podido fluir y es este fluir lo que guía el proceso de conocer y de saber de los pueblos indígenas en la producción y la reproducción de sus vidas en un contexto de permanente vigilancia del armónico intercambio de ariyú aseyu ñan en fin como lo llame cada uno de los pueblos es un intercambio de energía vital en en unas siempre discretas relaciones con todas las otras comunidades diferentes sin las que ciertamente no sería posible la vida no podemos vivir sin la comunidad de plantas sin la comunidad de animales sin la comunidad de árboles sin la comunidad de ríos sin la comunidad de montañas sin la comunidad de insectos de gusanos de moscas etcétera todo está conectado nada puede ser separado ahora bien este principio fundamento de la vida que nosotros llamamos o coto de ariyú es decir cortar compartir energía vital es un hacer es un hacer en el que resulta imposible separar la necesidad material de su expresión o manifestación espiritual aquí nos centramos en un problema todo hacer para la vida material está inseparablemente unido a una espiritualidad que en definitiva es la que simboliza y define su condición verdadera dicho de otra manera un hacer guiado por lo meramente material o sin espíritu resulta ser no verdadero y por tanto altera el fluir pues se realiza no como ocoto que es cortar compartir sino como chona y chona es desgarrar es desgarrar es decir una acción que violenta la armonía y trastorna la vida de la tierra con todas sus comunidades y aún del universo porque todo ariyú todo ariyú tiene lo que llamamos ey así como le escuchan ey ah me trajeron ve ah voy a escribir aquí verdad este es ariyú todo ariyú tiene ey y ey es aliento es espíritu es alma y aún es corazón todo ariyú tiene ey o espíritu de allí que todo cortar compartir o ocoto todo o ocoto así que es cortar compartir en función de resolver necesidades materiales para nuestra existencia sólo alcanza a ser verdadera si y sólo si la concebimos y realizamos como un cortar compartir espíritu no es que cortamos y compartimos cosas cortamos y compartimos el espíritu de las cosas y por eso y por eso siempre resulta ser un discreto intercambio entre sujetos diferentes pertenecientes a comunidades diferentes les voy a explicar esto con un ejemplo concreto la primera necesidad material de existencia de cualquier grupo humano es el comer pues una de las especies más apetecidas por los barí habitantes de la sierra de la selva allá en la cuenca del lago de maracaibo es la danta el tapí saben verdad ese animalote grandote que tiene una nariz así grandísima es muy apetecido y cada vez que salen a cazar por supuesto la danta es una una pieza que sería muy bueno cazarla sin embargo tiene unas restricciones fundamentales para su cacería restricciones que esa comunidad y ese pueblo tiene que seguir al pie de la letra y que son las siguientes la danta o el tapir a diferencia de los seres humanos sobre todo de los hombres es radicalmente monogámica una danta hembra nunca se apareará con cualquier macho sino que siempre se va a aparear con el mismo macho toda su vida y ese macho no se apareará con ninguna danta hembra que no sea la misma aun cuando y esta si es una ventaja que envidiarían los seres humanos la hembra y el macho viven en territorios muy separados muy alejados a grandes distancias pero se van a encontrar en tiempos de celo en tiempos de apareamiento ellos se van a buscar una vez que la danta hembra está preñada ella vuelve a su territorio y el macho a su territorio pero ella va a sufrir o va a experimentar un proceso de gestación que dura 18 meses es decir año y medio y luego que ella tiene a su cría ella va a permanecer junto a su cría entre 18 y 24 meses es decir año y medio o dos años ella no va a abandonar a su cría hasta que su cría no está en condiciones de si es hembra buscar su propia pareja y si es macho buscar su propia pareja estamos hablando de que el periodo en que el pueblo barí puede cazar a una danta hembra perdón a una danta macho porque nunca puede cazar a una hembra nunca se puede matar a una hembra siempre será a un macho el periodo de cacería de una danta entre los barí oscila entre los cuatro y los seis años de tal manera que no es que el pueblo barí puede cazar una danta cada vez que les dé la gana o cada vez que les apetezca sino que ellos deben responder a la posibilidad de cortar compartir de la comunidad de dantas porque de lo contrario cazar indiscriminadamente a las dantas implicaría una ruptura implicaría un colapso en la comunidad de dantas pero también en todas aquellas otras comunidades con las que las dantas están vinculadas en la selva ese conocimiento no fue como quien dice abrir la caja de jabón y sacarlo es el resultado de una experiencia de un cortar compartir permanente entre los barí y la selva entre los barí y las comunidades de dantas de plantas etcétera quiero decir entonces que eso también está acompañado porque no cazar a las hembras no solamente porque son las que van a mantener a la especie sino porque la danta hembra es la representativa del espíritu de la tierra y el espíritu de la selva porque su propio proceso de gestación es la representación de la lentitud del tiempo de la tierra el propio proceso de creación de vida de la danta es la representación simbólica de el tiempo de producción de vida de la tierra de tal forma que la danta no es solamente un animal que se puede comer ustedes nunca han comido danta o se lo han perdido pero no es solamente comida es espíritu es vinculación con la tierra es vinculación con la selva es un cortar compartir es cortar compartir la espiritualidad y religiosidad de los pueblos indígenas no sólo se expresa en rituales y celebraciones tal como suelen establecer los los ogos esta palabra la aprendí aquí es decir es decir antropólogos los sociólogos los etnólogos no no es la la religiosidad y la espiritualidad no solamente la expresamos o la manifestamos en los rituales en la celebración allí están pero no se equivoquen es en la cotidianidad de la vida es en el hacer cotidiano de la comunidad donde constantemente debemos manifestar o manifestamos esa espiritualidad y esa religiosidad es la cotidiana observación y materialización de lo que es nuestro horizonte ético que nos guía y que nos orienta en el ejercicio de la cotidianidad en el hacer material y simbólico en la producción y reproducción de la vida que siempre está unida a la persistencia vital con las otras comunidades recuerden cuando hablo de otras comunidades no me estoy refiriendo solamente a otras comunidades humanas sino a comunidades humanas y no humanas así cuando hablamos de religiosidad no nos referimos exclusivamente a la consideración sagrada de determinados sujetos como el sol la luna la tierra las aguas el lluvia las las tantas el jaguar las madres de agua en fin todos aquellos cuya sacralidad es perceptible en y por su hacer en por y con nosotros esto para nosotros es importantísimo que se comprenda nunca nos lo han comprendido los antropólogos que nos visitan siempre creen que se trata de una especie de humanización o de antropomorfismo de nuestra parte pero no entienden que se trata de la relación de unidad entre lo material y lo espiritual que para nosotros es inseparable para nosotros Dios no está por allá y nosotros acá o está aquí con nosotros o no es Dios les pongo un ejemplo hay una habitual pregunta que cuando llegan a visitarnos personas religiosas o miembros de de alguna institución religiosa o practicantes de alguna de alguna religión no pongamos nombres pueden ser católicos protestantes testigos de Jehová en fin ahora hay miles pero cuando llega a nuestras comunidades una pregunta que ya esperamos pues es como se dice Dios en la lengua y eso no nos extraña pues ni nos ofende ni nos molesta por el contrario es un tema de conversación al que le prestamos mucho interés porque es una manera de cortar compartir y entonces por lo menos la primera vez que yo escuché esa pregunta y que teníamos una reunión cuando llegaron ellos con con sus revistitas hay un grupo llegó con una revistita y ta 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 preguntó como se dice Dios en sus lenguas los añú y los guayú preguntaron de inmediato pero que es Dios o quien es Dios la respuesta ya también la sentimos común es que Dios es el creador de la vida es aquel que crea toda la vida Dios es un ser muy poderoso eso es otra Dios es invisible pero está en todas partes aún en nosotros mismos en fin son algunas de las de las respuestas que nos dan cuando preguntamos por supuesto los añú responden de inmediato eso es arillo Dios es arillo ¿por qué? porque es la energía que crea vida porque esa energía se comparte con todo el mundo quiere decir que es una energía bondadosa ¿verdad? es está en todas partes si no la vemos está en nosotros porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio arillú en fin pero los guayú quisieron ser un poco más precisos sobre todo físicamente hablando los guayú entonces crearon una palabra a partir de el momento en que se manifiesta la vida frente a nosotros y esa manifestación ocurre en un con un fenómeno o que es habitual que es común y que es permanente es cíclicamente permanente y que llamamos bueno así lo dicen los guayú los añú le dicen así mareigua mareigua si lo ven ¿verdad? oh es que me trajo el peor de los marcadores yo estoy creyendo que lo están viendo mareigua se compone así ma ahora sí ma es la tierra de es un lugar lugar pero también un tiempo igua es uno de los nombres de huyá que es el lluvia es el nombre de huyá en tiempos de primavera los guayú explicaron su concepto o su metáfora porque dios no es más que el momento y lugar en donde huyá como lluvia primaveral hace florecer a la tierra y surge la vida los añú vimos que su palabra de los guayú era más exacta y precisa y la asumimos de ahora en adelante ya cuando llega cualquiera preguntando ¿cómo se dice dios? decimos mareigua pero mareigua no significa dios significa el lugar tiempo en que huyá cae sobre más y la hace florecer en vida pero sobre lo que quiero llamar la atención es en el hecho de que para los pueblos indígenas no es posible una espiritualidad o religiosidad sin una materialidad vital en virtud y en función del sentipensar de sus vidas digo de otra manera para los pueblos indígenas dios no es una una entidad inasible porque sea invisible sino que por el contrario es la manifestación de su hacer en todo aquel lugar tiempo donde la vida es capaz de florecer es decir dios es una manifestación así lo entendemos de alguna manera entonces esto nos guía y nos emparenta en un mismo horizonte ético que en efecto nosotros nos obligamos a seguir solo con el justo propósito de llegar a ser añú barí guayú verdaderos es decir a ser gente a ser seres humanos que es lo que nos define si me preguntan que significa añú les voy a decir es gente que es guayú es gente que es barí es gente es decir es la autodefinición como comunidad humana que es diferente de la comunidad de dantas o de plantas o de peces pero que no es superior que no es superior porque esa comunidad de hombres o de mujeres añú o barí o de cualquier otro pueblo requiere de la existencia de las otras comunidades con las que se corta y se comparte para poder vivir es decir para nosotros no existen los objetos no hay objetos en el mundo tal es una categoría creada pero inexistente aún esta silla o esta en la que estoy sentado o donde ustedes están sentados no son objetos en el momento en que ustedes se han sentado en ella en el momento en que hemos sentado nos hemos sentado dejaron de ser objetos y se convirtieron en sujetos que se comparten con nosotros y eso entonces genera una visión del mundo radicalmente distinta a la que observamos continuamente no hay objetos sino sujetos en constante relación de complementaridad esto es esto es lo que quiere David Copenagua que el mundo entienda no hay objetos la naturaleza no es un recurso natural renovable o como lo quieran llamar no es una cosa que puedas utilizar o romper o aprovechar para la existencia de una sola comunidad que sería la comunidad humana y no toda la comunidad humana eso hay que tenerlo claro sino un grupo o grupos dentro de la comunidad humana que asumen que eso es propio o que puede ser propio de ese grupo es la civilización o ha sido la civilización blanca moderna occidental capitalista patriarcal la que se ha considerado como estando fuera del mundo desde que empecé a hablar he dicho que estamos dentro del mundo y el mundo o la tierra está dentro del universo y ese universo está dentro de cuatro cielos dicen los barí a lo mejor hay más sólo que nosotros de abajo hacia arriba solamente vemos uno los barí los barí que están en la montaña dicen nosotros vemos el de abajo y vemos los tres más arriba me imagino que habrán otros compañeros que verán otros cielos más allá que los barí y no es nada extraordinario es sencillamente la perspectiva desde donde nos ubicamos para relacionarnos con el universo así de sencillo pero ha sido la civilización moderna occidental europea que al considerarse como estando fuera del mundo piensa a la naturaleza y a todo lo que está presente como objetos susceptibles de ser conocidos dominados explotados en función de un solo horizonte la acumulación insaciable de lo que representa su más grande dios y fetiche el dinero el dinero esta falsa apreciación es para los pueblos indígenas la manifestación del lado oscuro nosotros lo llamamos le dicen los añú le dicen guá un los guayú le dicen yoruja los barí le dicen labikdu los yanomamis de la amazonía le dicen yo así pero en todo caso es el mismo espíritu que guía hacia lo peor y que es lo peor para nosotros lo peor es la ambición la codicia y la envidia y no estoy hablando de mandamientos pero lo son eso es ese espíritu surge a partir del momento en que la vida nos comienza a ser impuesta en función de un horizonte distinto al que teníamos nuestro horizonte era vivir en la complementaridad el horizonte que se nos impone con la conquista la colonización y que persiste hasta el día de hoy no es el cortar compartir sino ahora lo llaman éxito personal pero en todo caso es sencillamente una pelea a cuchillos para ver quien se sostiene o sobrevive en el espacio de la competencia donde ya no hay espacio la búsqueda de acumular dinero que por supuesto es lo que te da más espacio mucho más dinero mucho más espacio menos dinero más poco espacio no tienes dinero no tienes espacio la búsqueda de acumular dinero entendido como riqueza porque eso es lo otro dinero es igual a riqueza sin embargo para nosotros la riqueza es lo que escasea es lo escaso no es la abundancia no es tener muchas cosas es no tener o tener muy pocas cosas entonces estamos hablando de perspectivas que de pronto pudiera acercarnos a nosotros a pensamientos o a seres y a vidas como las de aquel que hizo los votos de pobreza san no fue san insidro san francisco de asís nos cae bien san francisco de asís porque no se trata entonces de la abundancia sino de la escasez no se trata de riqueza por acumulación sino de riqueza por lo que no está presente la riqueza está en lo que nos cuesta encontrar por decirles algo la piedra más costosa entre los guayú y que es la que te va a pedir cualquier padre como dote para poder casarte con su hija es la piedra tú se las anoto aquí para los muchachos esto si es exclusivo para los muchachos si se quieren ir a casar allá en la guajira con una guayú porque tienen que encontrar esa piedra que se llama tú y tú no es que no exista está pero tienes que buscar y es la piedra más costosa más valiosa para un guayú la trampa que hacemos es que guardamos la piedra se la prestamos al hermano que se va a casar y el hermano después no la devuelve y se la volvemos a entregar porque no es fácil encontrar la tumba en todo caso la búsqueda de acumular dinero entendido como riqueza ahora lo llaman también crecimiento económico pero resulta que tal crecimiento siempre es a costa de la liquidación de la naturaleza como sujeto y convertirla al convertirla en recurso en objeto transformable para producir mercancías que son las que nos provocan una falsa sensación sensación de bienestar y entonces entramos en el tema bienestar buen vivir ese bienestar del que habló primero es el que provee el dinero pero a partir de la obtención o de la acumulación de mercancías que nos brindan esa falsa sensación de bienestar vivo bien porque tengo aire acondicionado vivo bien porque tengo un coche vivo bien porque tengo una casa amueblada vivo bien porque que se yo tengo un refrigerador vivo bien hay unos que dicen vivo mejor porque yo tengo dos refrigeradores vivo mejor porque tengo tres televisores uno en cada habitación en fin se convierte entonces en una carrera de obtención de mercancías a partir de la posibilidad de obtención de dinero si no tienes dinero no puedes comprar tantos televisores y sobre todo si no tienes dinero tantos televisores te van a costar mucho en electricidad y por supuesto tienes que tener dinero para pagar el servicio eléctrico en fin eso que llaman bienestar entonces es el resultado eso tiene un origen histórico y tiene un proceso histórico que se da a partir de el final de la segunda guerra mundial y el establecimiento de eso que se llamó el estado de bienestar todos nuestros estados nacionales incluso aquellos que surgieron después del proceso de descolonización se dedicaron a promover el bienestar los estados hacían inversiones en carreteras en vías de comunicación en hospitales en qué sé yo eso que ahora también llaman políticas públicas porque era la necesidad de producir el estado de bienestar para toda la colectividad sin embargo para obtener para producir ese estado de bienestar se requiere entonces lo que hoy mi ley dice un crecimiento económico insostenible infinito permanente constante per secula secularum como dirían por ahí puesto que si no hay ese crecimiento económico no hay ingresos económicos para que el estado nacional pueda generar políticas públicas dirigidas hacia el bienestar el hecho es que todas esas todo ese crecimiento económico y toda esa búsqueda de obtención de ingresos por parte de los estados está sustentado en la explotación en la conversión de la naturaleza en objeto en la explotación y la expropiación de territorios que son los que contienen aquellos recursos naturales capaces de producir esos ingresos o de generar esos ingresos lo terrible es que todos esos recursos naturales están en territorios de pueblos indígenas de campesinos de comunidades negras en fin a eso nosotros decimos que es el funcionamiento o la vida libre del espíritu maligno del guanú del yoruja esa es la treta de yoruja te hace creer que vas a obtener con el dinero vas a obtener el bienestar pero no vas a obtener buen vivir porque el buen vivir no depende de eso depende de otras cosas depende de lo que hemos hablado al principio del cortar compartir energía entre los diferentes el yoruja te hace creer eso pero el yoruja es el que es el espíritu que alimenta y que sustenta a la civilización moderna occidental capitalista y que nos ha asumido a todas las otras civilizaciones en un círculo vicioso ese círculo vicioso o ese callejón sin salida en donde para producir los ingresos hay que explotar tus recursos pero al explotar tus recursos tú vas a desaparecer el asunto es que por muchos años por mucho tiempo eso siempre fue un problema de las minorías les leo por ejemplo lo que dice un militar o que dijo un militar en Brasil una tierra se está refiriendo a la amazonía dice él una tierra tan rica como esta no puede darse o no podemos tener el lujo de dejársela para que una media docena de tribus de indios obstaculicen el desarrollo era el coronel Pereira que era en ese momento gobernador del territorio de Roraima en Brasil pero algo parecido decía el presidente social cristiano Rafael Caldera en Venezuela al referirse o al anunciar el comienzo de lo que él llamó la conquista del sur es decir volvimos al tiempo de la conquista y estoy hablando de 1968 a 1973 que fue su mandato y que era la conquista del sur era hacer posible que una minera norteamericana llamada Orinoco Mining pudiera entrar con sus barcos de gran calado por el río Orinoco para sacar la explotación de mineral de hierro del llamado Cerro Bolívar eso implicó cegar o cerrar mediante un gran dique que fue mostrado como una de las obras de ingeniería por eso los ingenieros una gran obra de ingeniería cerrar uno de los caños más importantes del río Orinoco cuando sale al mar al Atlántico el río Orinoco se convierte en un delta es decir salen muchos ramales uno de ellos es el caño Manam o era el caño Manam ese era territorio del pueblo Guarao esa conquista del sur representó la muerte de más de tres mil Guarao la pérdida de todo su territorio la desertificación del resto de su territorio y por eso si ustedes van hoy a Caracas van a encontrar indios Guarao pidiendo limosnas en Caracas condenados a morir la orinoco Mining pudo entrar con sus barcos y sacar el mineral de hierro el estado venezolano recibió los ingresos que por supuesto tenía que pagar la orinoco Mining quien por cierto fue la que financió la gran obra de ingeniería en el presente la orinoco Mining se fue el hierro ahí está pero lo tienen que sacar los propios venezolanos para producir acero pero ya en menor escala es decir lo que había que sacar salió el pueblo Guarao perdió su territorio y se destruyó todo o par de gran parte de la geografía del delta cambió la vida se transformó y por supuesto se introdujo la muerte porque cuando de lo que nos hablan siempre es de la necesidad de los ingresos siempre es a partir de la perspectiva del dinero la necesidad de ingresos para poder favorecerte y consideramos muy buenos gobiernos el que le da dinero a los viejitos a mi me dan como tres bonos en Venezuela por ser viejo por supuesto yo me los como siempre porque tampoco se los voy a dejar a maduro yo voy y los busco pero ese no es el problema el problema es que ya los compañeros ayun no tienen que pescar no hay nada que pescar los compañeros bahari cada vez se les hace más difícil porque las dantas se han ido más arriba porque las haciendas han crecido porque la selva ha sido desmontada y por supuesto ya no hay la misma cacería que antes las aguas de los ríos han mermado la lluvia cada vez es más escasa es decir es lo que dice Copenhague el cielo se va a caer pero si nosotros éramos un problema para el progreso este ahora ya no es el problema de las minorías porque el calentamiento global la falta de agua la escasez de lluvia la dispersión de esas lluvias la cada vez más difícil el cada vez más difícil control de las estaciones de hecho la desaparición de las estaciones están en relación con ese deseo esa ambición y esa codicia de generar riqueza crecimiento económico en función de la acumulación de dinero o de capital pero entonces la pregunta es qué hacemos cómo es posible o es posible revertir ese proceso cómo cambiar ese camino o cómo retomar un otro camino porque eso de la ambición eso nos atraviesa a todos advertidos en esto quiero que que entiendan y me escuchen de que no queremos que o yo no no pretendería que ustedes idealicen a nuestros pueblos porque igualmente nosotros hemos sido atravesados por el mismo Yorujá ¿ves? por el mismo Guaunú de tal manera que no somos los que pueden tirar la primera piedra aun cuando tengamos miles de años de existencia haciendo lo contrario pero en este momento igual estamos atravesados y por eso no podemos sin no hablar emparejados no cuestionaría a nadie de ustedes que piense sobre lo que estoy hablando porque yo mismo he sido atravesado y lo digo con una anécdota que me pasó estamos hablando de 1978 1978 1979 por allí y yo estaba en una comunidad barí para una asamblea de maestros y cuando haya asamblea los barí todos van así no tengan nada que ver con el tema todos van las mujeres los ancianos las ancianas los niños ahí van todos aun cuando los que realmente nos vamos a reunir son cuatro pero van a todo eso se llena y todos hablan al mismo tiempo ahí no hay eso que es el derecho de palabra hablas tú cinco minutos te quito el micrófono mira te queda un minuto no eso no existe todo el mundo está hablando pero en esa asamblea yo noté que había un báquiro un báquiro es un jabalí es un cochino de monte de esos que tienen los colmillos así y el báquiro está con los niños y los niños están jugando con el báquiro y les soban la panza y el báquiro se extendía así muy y era muy extraño porque ese animal nunca anda solo siempre es gregario por lo menos cinco o seis ejemplares siempre andan juntos y a mí me pareció una cosa extraordinaria ver aquel animal tan dócil al cariño de los niños entonces yo vengo y se me salió el yoruja me entró el yoruja y como hablara por mí llamé al compañero ñatubay le dicen ellos al jefe ñatubay Antonio Achivatri se llama él se llama porque todavía está vivo le dije Antonio no te has dado cuenta mira ese báquiro está mansito vamos a atraparlo lo encerramos y entonces empezamos una cría de báquiro para que la comunidad ya tenga muchos báquiros más adelante y él me miró así como quien dice wow que te pasa te volviste loco que yo yo vi su mirada y entendí que no le había gustado y le dije pero pero me entendéis lo que te estoy diciendo le dije Antonio y él me dijo sí pero eso no es posible yo porque está mansito le dije se puede atrapar me dijo no te gustaría que te atraparamos a vos y te encerráramos aquí y cogiéramos una cría de José Quintero yo dudé en responder pero me dijo no se puede porque él está como vos aquí está de visita yo todavía insistí un poquito y le dije ajá y si mañana él sale de aquí y ustedes van de cacería y lo ven lo cazas o no si está en el monte y nosotros estamos de cacería pues lo cazamos pero aquí él está de visita y aquí a la visita no se le toca eso fue una lección para mí que yo supuestamente era muy consciente de todo pero no se me salió el diablito pues se me salió el yoluja y Antonio el chamán ñatubay me lo hizo entender todos somos sujetos y en esa relación de sujetos no hay una comunidad por encima de la otra toda comunidad se corta y se comparte para la vida tanto de su comunidad como de la que con la que se comparte pero solamente el cortar y compartirse entre todas las comunidades es lo que hace posible el mantenimiento o el sustento de la vida de la tierra y aún más allá del universo pero si me preguntan entonces ¿cómo es posible de qué manera revertir ese proceso en el que nos han metido ese callejón sin salida ese círculo vicioso en donde la búsqueda de dinero que supuestamente genera o va a generar la posibilidad de aumentar nuestras expectativas de vida se convierte en la muerte de aquellos espacios y territorios de donde esos dineros han surgido ¿cómo resolver eso? ¿cómo hacer para revertir ese proceso? ¿otro mundo es posible? nosotros nos preguntamos eso y entonces decimos ¿qué es posible? porque aún y eso es esto es importante pensamos que en el momento más terrible estar en ese en ese callejón sin salida enfrentar la espada con la espada con la espalda a la pared puede ser una situación bastante difícil y terrible pero también puede ser estelar puesto que no hay momento más propicio para la creación y la imaginación que estar contra la espada y la pared pero eso implica entonces la necesidad de cambiar de posición y ya no estoy hablando de posiciones políticas o ideológicas olvídense de eso porque esto que hemos dicho aplica para gobiernos de izquierda o de derecha el futuro para ellos sigue siendo el mismo producir sobre la base de explotar a la naturaleza y los recursos naturales para poder producir políticas públicas que atiendan a los más pobres porque siempre dicen eso es más lo pueden poner y pueden poner ese discursito y pueden cambiar los nombres desde Hugo Chávez a cualquiera o desde Carlos Andrés Pérez a cualquiera todos pueden estar allí porque es el mismo discurso y no podemos ya sobre esa base pero eso implica entonces un cambio un cambio que no es como dije no es ideológico es entender entonces y vuelvo al principio que no hay materialidad sin espiritualidad no pueden separar eso entonces se trata fundamentalmente de un cambio que materialmente cambia las vidas de nosotros pero que no es posible sin un cambio espiritual si nuestro espíritu no se transforma porque solamente así entonces podemos entender que no se trata de buscar el bienestar tampoco se trata de buscar un buen vivir porque y en esto puede ser que entremos en contradicción con los compañeros de los Andes cuando hablan del buen vivir aun cuando yo entiendo muy bien a lo que se refiere y que no es precisamente a lo que ha sido registrado incluso constitucionalmente en Bolivia o en Ecuador se refieren a otra cosa porque el buen vivir no es algo que se pueda convertir en un en una constitución en un artículo legal el buen vivir se trata de un ejercicio del ejercicio de un horizonte ético y por eso nosotros le decimos siempre a los compañeros que no hablamos de buen vivir porque no es el bien vivir de mi comunidad o de mi como persona sino que se trata de un buen convivir porque la vida no es de sujetos individualmente separados sino de sujetos en permanente interrelación y complementariedad eso es la vida vivir es complementarnos con los otros y los otros son todos aquellos que son diferentes a nosotros no nos no solamente nos relacionamos o nos interrelacionamos con nuestra familia o con los miembros de nuestra comunidad sino que precisamente la vida la construimos con aquellos que son de comunidades totalmente distintas estoy hablando de comunidades de animales de insectos de plantas comemos plantas y a pesar de los vegetarianos las plantas son seres vivos y ellos comparten parte de su vida con nosotros igual que los animales que los peces que los insectos que los chapulines que los gusanos todos aquellos aquellos elementos que diferentes pueblos asumen como parte de su alimentación como su dieta pero que están en un lugar y un tiempo determinado para poder compartirse con los seres humanos entonces cambiar esa posición implica entonces entender que debemos empezar a vernos ya a entender que no existen cosas esto es un reto para los académicos entonces no existen los objetos de estudio existen los sujetos con los que nos relacionamos incluso estoy hablando incluso de los virus o de los de los microbios que estudian los biólogos ellos están allí viven y se comparten con nosotros eso ya produce un salto cualitativo en nuestras relaciones con los otros seres humanos y con el mundo en segundo lugar si entendemos eso y si lo hacemos entonces podríamos decir que podemos generar entonces un nuevo proceso de aprendizaje que ya no es y en esto este pues este con el todo el respeto del mundo le pusimos un punto y aparte a un planteamiento de Pablo Freire nosotros decimos que ya no se trata de leer al mundo como decía Freire debemos aprender a leer al mundo insistía hoy nosotros decimos que debemos aprender a dialogar con el mundo a escuchar al mundo entonces ya no se trata de la alfabetización ya no se trata de leer y escribir solamente sino que se trata de poder dialogar y escuchar entonces el primer principio es aprender a escuchar aprender a escuchar a escuchar a quien a escuchar a los otros a escuchar a las plantas a escuchar a los árboles y dirán bueno este se volvió loco pues si los árboles no hablan pues si hablan y si nos están hablando y si nos están diciendo mira no hay agua no está lloviendo no va a llover y nos los insisten a decirnos y no los estamos escuchando y siguen tumbando montes entonces es aprender a escuchar entonces ya estoy hablando ya no solo un cambio digamos ontológico y epistémico sino también un cambio de hacer pedagógico entonces necesitamos otra educación necesitamos otra ciencia no una ciencia que diga que se olvide de la idea de Bacon y de Descartes de tratar de demostrar científicamente la existencia de Dios sino que entienda lo que hemos dicho Dios puede caminar con nosotros en la selva puede navegar con nosotros en el mar puede andar entre nosotros en la ciudad si y solo si entendemos nosotros que andamos cortando y compartiendo entre nosotros ahí estaría Dios si me escucha Marisela dice ya te vas a meter evangélico pero no es eso estoy hablando de que no podemos hablar de lo material sin lo espiritual ese es el punto ese es el punto que ya no se trata de las grandes narrativas que nos van a transformar al mundo en una sociedad más libre y más justa que no se trata de las grandes narrativas de la revolución francesa o de la revolución comunista etc que ya no se trata de eso sino que se trata más bien de las pequeñas revoluciones que podamos hacer en nuestros espacios y lugar a eso nosotros le llamamos hacer topías ya no buscar grandes utopías sino de construir topías de hacer topías de ir hacia lo pequeño y lo sencillo y lo pequeño y lo sencillo es a veces lo más difícil de aprender yo compañeros creo que ya hablé demasiado este era lo que quería decirles para terminar como como un aporte a entender que el camino que viene o el camino que enfrentamos ya no es un problema de las minorías sino que es un problema de todos el problema de las minorías es ahora el problema de las mayorías pero esas mayorías no van a lograr resolver ese problema sin entender que hay una historia de esas minorías que siempre ha estado hablando de lo que estoy diciendo porque lo que yo estoy diciendo hoy lo que yo medio les leí les comenté acá es porque me lo enseñaron las abuelas y es como dijo Copenagua yo decidí ya adulto porque yo no es que de niño ya yo lo sabía al contrario a mi me ocultaron que yo era indio porque un día parece que es otra historia un día mataron a mi tío José Ramón que era un guayú que no hablaba castellano pero era ciego y burlándolo en la calle los niños los muchachos él lanzó un bastonazo ciego y le reventó la cabeza al que fue y fue a la cárcel y en la cárcel murió y desde entonces en mi casa no se habló nunca más la lengua y no se decía que éramos indios que éramos guayú y por supuesto yo crecí creyendo que era un criollo como todos fue después cuando me enteré de esa historia y empecé a buscar a mi tío José Ramón pero ya estaba muerto por supuesto pero lo empecé a buscar en las abuelas en lo que contaba de tal manera que esa vuelta la podemos dar todos esa vuelta esa vuelta a nosotros es lo que hace posible o lo que va a ser posible iniciar otro camino no voy a decir que es que lo van a encontrar de una vez pero si van a encontrar por lo menos una posibilidad de reconstituirse todos en el hacer de todos para la transformación de la vida necesitamos una vuelta a nosotros necesitamos encontrar nuestro propio camino y nuestro propio lenguaje necesitamos otra ciencia porque no es que estamos en contra de la ciencia estamos en contra de la ciencia tal y de la tecnociencia tal como la presenta y la maneja occidente necesitamos otra ciencia otra en donde el pensamiento de los pueblos pueda obtenga o ocupe su lugar de aportación porque es mentira lo de los conocimientos tradicionales como que si el conocimiento indígena no se transformara o no fuera posible de ser transformada o no fuera cambiable no todo conocimiento es transformable todo conocimiento cambia porque la vida nunca es la misma la tierra nunca es la misma el sol cuando lo veamos todos los días igual nunca es el mismo porque el igual está tirando y caminando por el universo muchas gracias aplausos 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 aplausos